Venimos con el cierre de Sala Cuna la semana próxima, donde viene el receso ya que designa provincia, así que las nuevas aperturas serían el 17 de enero, del cual solamente no vamos a hacer inscripciones porque los cupos ya están cubiertos, porque solamente tenemos muy poquitos cupos. ¿Cuál es un breve plazo que está cerrado? Solamente 17 días, que en esos 17 días también cerramos el comedor de abuelos para poder hacer la desinfección que corresponde anual. Bien, contame porque también se están haciendo convocatorias a algunos sectores para inscripciones y, bueno, inscribirse, ¿no? Sí, por tanto le vamos a pedir a la población y a todas aquellas personas que poseen certificado de discapacidad y decidan trasladarse a localidades vecinas, ya sea hacer actividades, tanto deportivas como educativas, que por favor se comuniquen con el área, así podemos organizar un poco más lo que son los traslados, porque ya el vehículo nos ha quedado chico, así que estamos gestionando otro vehículo más para aportar al área. Bueno, estas convocatorias, ¿hay alguna más, no? Sí, también tenemos la de Procordia, así que para tratar de renovar para que el año que viene sea un poco más amplia la apertura de medicación que envía el Ministerio. ¿Cuál es tu balance personal y cuál es tu perspectiva al 22 en medio de esta situación que estamos que sigue teniendo incertidumbre? Bueno, el balance del año, estábamos justo hoy con las chicas, nos toca diciembre, que diciembre es muy complejo, hay mucha deserción escolar, muchas visitas, mucho judicializado, se vino trabajando bien, ordenadamente, un trabajo prolijo que hacen las trabajadoras sociales, son muy cuidadosas en su trabajo, se trabajó excelente, tanto después la parte de salud, con el COE, fue un año durísimo para el área, el municipio ha colaborado y ha aportado todos los recursos económicos de una magnitud que estamos sorprendidos hoy a un cierre, porque... Pero por suerte se pudo, ¿no? Se pudo, gracias a Dios se pudo, y estamos muy contentos por eso, porque acá se le brindó atención a toda la población, no se hizo... No se eligió la familia, sino se le pudo... Y lo seguimos haciendo porque tenemos un par de familias que están aisladas y se sigue asistiendo en su totalidad, como se hizo el primer día. ¿Algo que te quede pendiente? No, agradecer, agradecer a la población por la paciencia, por el respeto, por la paciencia, porque ha sido un año muy difícil para el área, para salud, pero bueno, se llevó adelante, y gracias a Dios estamos muy contentos con el trabajo que se ha hecho este año.